Bien, ocurrió en Barrio Parque Jardín y saben que, saben que tenemos que hablar realmente de un milagro. Esto es así, ¿por qué? Porque Soraya estaba parada, estaba en una zona comercial aquí en este lugar y estaba con su bicicleta. Pero vamos a mirar, vean esta situación, vean la Soraya ahí parada, solita, aquí vemos las imágenes, y vemos a un hombre que primero pasa, mira, la mira, y ahí, el momento que la ataca, de esta manera la ataca de la parte de atrás, la ataca de atrás, ¿y qué es lo que pasa? Soraya trata de defenderse, pero él antes de huir, ahí en ese momento, ¿lo vieron? Ahí en ese momento es cuando le pega un tiro, este tiro que le rosa la cabeza, por eso yo les decía que estamos hablando, aquí estamos viendo, vamos a ver ahora la imagen de ella, cómo le rozó la cabeza, por eso les decía en el comienzo que estamos hablando de un milagro, ahí estamos viendo el arma, le rozó la bala, la bala, ¿saben dónde quedó? La bala quedó incrustada en una persiana de un comercio, realmente por eso decíamos, es un milagro, y él estaba parada, estaba solita, dicen, dicen que era un delincuente muy conocido de la zona, por eso para conocer muchos más detalles nos vamos con nuestra compañera, nos vamos con nuestro móvil, con Dolores Cardoner, Dolores, buenos días. Buenos días Marisa, mira, Soraya tiene en su mano derecha el casquillo de la bala calibre 45 que este delincuente le disparó, le disparó en la frente, todavía no está claro cómo Soraya está viva, ustedes pueden ver, tiene lastimada la frente por los culatazos que le dio este delincuente, pero también justamente porque se le quema y se le lastima la frente por la marca del casquillo o del caño de la pistola que tenía este delincuente cuando la asalta a la noche, Soraya tiene dos trabajos Marisa, trabaja a la mañana en una empresa, se encarga de atender los reclamos de los clientes y a la tarde la ayuda a su mamá en este local, y ya habían terminado de atender, había cerrado el local cuando se encuentra ella con este delincuente.